Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el popular actor de Hollywood Ryan Reynolds porque Ryan Reynolds entra en el equipo el BIN F1 Team que vende el 24% de sus acciones y bueno, como sabemos, Maximum Effort Investments, liderada por este popular intérprete de Hollywood es uno de los tres grupos de inversión que se hicieron con un cuarto de la escudería francesa de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la escudería de Fórmula 1 francesa ALPIN hizo pública la venta de un 24% de su accionario por un total de 200 millones de euros, tasando la estructura en alrededor, según la mismísima marca automotriz Gala en alrededor de 820 millones de euros y bueno la venta se ha realizado un grupo de inversión que une a otro capital Redbird Capital Partners y Maximum Effort Investments Maximum Effort Investments está liderada por el popular intérprete de Hollywood Ryan Reynolds así como Rob McElhenney incluyendo en menor proporción al también actor Michael V. Jordan fruto de la adquisición, uno de los fundadores de otro capital Alex Schneider pasará a formar parte de la junta directiva del equipo de la marca ALPIN Racing Limited nombre en el que se globa a la estructura Gala Fórmula 1 y bueno, desde el conjunto galo O.C. ALPIN recibe la noticia de manera extremadamente positiva afirmando que va a acelerar tanto los planes de crecimiento como las ambiciones deportivas de ALPIN en la Fórmula 1 beneficiándose la experiencia deportiva de este grupo de inversión al que reconoce un historial de trabajos de diferentes modos con compañías como el Rex, Rexham, AFC, el Toulouse FC, la NFL o los Dallas Cowboys y bueno, ALPIN quiso dejar claro que ALPIN Racing SAS la empresa, la entidad tras la que se engloba la producción de motores de Fórmula 1 en la conocida empresa francesa, en la conocida planta Gala de Virichetillon nos forma parte del acuerdo permaneciendo como propiedad completa de la marca Renault y bueno, esto es lo que aseguró Luca de Meo quien es el máximo responsable precisamente del grupo automotriz multinacional francés o sea, el grupo Renault La Fórmula 1 y ALPIN son activos estratégicos para Renault Group en los últimos dos años hemos vuelto a encender ALPIN aprovechando su icónico coupe deportivo A110 impulsándolo a ingresar a la Fórmula 1 donde aspira a convertirse en un contendiente al campeonato esta asociación acelerará el desarrollo de ALPIN F1 al diversificar los generadores de ingresos y aumentar el valor de la marca y esto es lo que añadió el actual CEO de la entidad ALPIN, Lauren Rossi esta asociación es un paso importante para mejorar nuestro desempeño en todos los niveles en primer lugar, otro capital, Redbird Capital Partners y Maximum Effort Investment como actores internacionales con una sólida trayectoria en la industria del deporte aportarán su reconocida experiencia para impulsar nuestra estrategia de medios y marketing esencial para respaldar nuestro desempeño deportivo a largo plazo en segundo lugar, los ingresos incrementales generados se reinvertirán a su vez en el equipo a fin de acelerar aún más nuestro plan Mountain Climber nuestro objetivo es alcanzar a los mejores equipos en términos de instalaciones y equipos de última generación bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao